Así es, muy buenas noches. El cuarto implicado en el asesinato de la ejecutiva bancaria que ya se encuentra en poder de las autoridades es José Miguel Hidalgo. Quien confesó su vinculación con el caso, pero desvinculó a Heuri Antonio Fermín, a quien ya le fue impuesta una medida consistente en un año en el 15 de Asua, pero aún permanece en la cárcel de esta fiscalía. Yo andaba, pero yo no entré adentro. Son unos cuantos, yo no sé decir nombres. ¿Pero con cuánto tú andabas ese día? ¿Por qué tú sabes cuánto tú andabas ese día? Eran dos, cuatro, aparte de mí. ¿Personas que están detenidas eran parte de la banda? De esa... ¿De esa ayuntada al Heuri? No, no, Heuri no tiene que ver con eso. Pero la madre del imputado sostuvo que este está recibiendo presión del otro implicado que aún no ha sido trasladado. Pero hay amenaza. ¿Pero amenaza para qué? Oye, para que diga lo que ellos quieren que él diga, no la verdad del asunto. Pues una cosa es que sea parte de la banda, pero ¿por qué quieren cubrir? ¿Por qué quieren tapar? ¿Están en el mismo fulgón? ¿No puede hacer otra cosa, mamacita? Hasta el momento guardan un año de prisión preventiva por el caso. Olfi Federico Batista, Erli Heredia y Heuri Antonio Fermín. Es la información. Yo retorno con ustedes al estudio.